Trozado por la ausencia, repitiendo voy tu nombre, llorando triste, llorando Yo que siempre fui tan hombre, aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte, aunque mi amor es solo tuyo Desde el día en que me besaste, yo no se pedir perdón, porque nunca he perdonado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado